Para solicitarles aviso, ponen por mi vida, el 12 de octubre tengo que estar en la embajada de Tegucigal y manden esas ofrendas, necesito esas ofrendas y usted es de Dios y usted reconoce este trabajo, dígale a Dios que ablande su corazón y mande esas ofrendas, porque las necesito, se necesitan esas ofrendas para trabajar en la obra de Dios, los hermanos en Belice, hermano Andrés, bendiciones hermano Andrés, bendiciones, pronto voy a estar en Belice, en el mes de octubre tengo trabajo para ese país de Belice, hermano Andrés, oren por mi vida, oren por mi vida, oren por las bendiciones, si hay bendiciones mándenmelas, porque las necesito, para eso están en los bancos, para que envíen esas bendiciones, ya saben mi nombre, Santiago Zúñiga Cruz, un nombre y dos papeles, bendito Dios, la paz del Señor adelante, papá, que has estado saboreando tu palabra, y lo sabe maestro amado, que esa es tu verdad papá, ella no se empiega a tus pies, porque mira tanto resabro de tantos perros pastores, de tantos perros predicadores, padre, pero tener misericordia de esa mujer papá, si es tuya no se va a perder, eso yo lo sé papá, así como trataste con mi vida, trataste con la vida de aquellos padre amado, que no son contrarios, bendecidme, mire ese viaje, a los de Estados Unidos, padre, oro por las bendiciones, tocan los corazones, para que manden esas ofrendas, porque necesito, esas ofrendas, padre amado, para viajar, a ese país, mire ese viaje, a Belice, padre amado, oro por mis hermanos, mi hermano Andrés, ahí en Belice, y todos mis hermanos y hermanas, y todos los pastores, que se ponen, de acuerdo con tu palabra, los bendigo en tu nombre, tanto como a ellos, como a aquellas mujeres, las bendigo en tu nombre, padre amado, si señor, mire ese viaje a Guanapa, padre, dame fuerza, ayudame, papá, para hacer tu trabajo, dame fuerza, para llevar este evangelio, padre amado, por todos los rincones de la tierra, dame fuerza, solo te pido las bendiciones, padre amado, para no se le cargue a nadie, tocan esos corazones, entendidos, padre amado, tocan esos corazones, entendidos, para que envíen esas ofrendas, y que platiquen con mi persona, 99, 14, 21, 19, si señor, muchas gracias, amén, amén, y amén, nos levantamos, oren siempre por mi vida hermanos, pastores, oren por mi vida, los que se ponen de acuerdo, con la verdad, mujeres, deben que se consagran para Dios, oren por mi vida, necesito esas ofrendas, cuando Dios toque tu corazón, llamame, voy a mandar tu ofrenda, por ti, gomones, o por cualquier banco, solo anota mi nombre, Santiago Zúñiga Cruz, solo tengo un nombre, y dos apellidos, Santiago Zúñiga Cruz, cuando va a escribir Zúñiga, es con Z, y Cruz, tiene Z al final, Cruz, tiene Z al final, lo que van a mandar, es la ofrenda, ya saben que solo tengo, un nombre, y dos apellidos, mi alma la va a ayudar, la puede mandar, por cualquier banco, banco azteca, banco país, banco atlántica, al banco, que esté más cercano, de tu lugar, manda esas ofrendas, por ahí, mandalas, que las recibo, con todo amor, ya que esos viajes, que tengo, para los Estados Unidos, para Belice, para Guanaja, no comparten, solo con la ayuda de Dios, voy a hacer, este trabajo, así como los judíos, para más noticias amigos, suscríbete, presionando, aquí abajo, en suscribir, que se pueda, nivel azonal, y eso se puede, aquí abajo, Gracias por ver el video.